Agosto de 2000 En las aguas del mar de Barents, perecen los 118 tripulantes de un submarino ruso. Entre los restos, se encuentra a un marino abrazado a una foto y un viejo diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 12 de agosto sigue la misión, pero hoy mi turno llega a su final. Te recuerdo desde aquí en mi catre escucho tu voz, veo tu foto en mi cajón. Hecho de menos esa libertad, la travesía se hace larga ya, navegamos sumergidos es parte del juego. Quiero volver a puerto, no es de buen hombre el desertar. El cruz que ahora es mi hogar, no hay que temer. Somos dioses del mar, mi fuerte es la libertad. Madre patria, luchamos por ti, dispuesto a morir, larga vida madre Rusia. La noche envuelve todo el ancho mar, el silencio roto por las máquinas. Aquí en popa es un reto, descansar en esta prisión de calor y ruido. Las luces se apagan y escribo sin mirar. Todos duermen y yo pienso en ti. Somos dioses del mar, dispuestos a la libertad. Madre patria, luchamos por ti, dispuesto a morir, larga vida madre Rusia. Escuendo en proa y todo empieza a temblar. Fuego y agua, puede ser ese el final. Vida patria, luchamos por ti. Llevamos dos días sin agua de comida. Oímos ruido exterior pero el aire se agota Las vías de agua son cada vez mayores Y no creo que pueda volver a ver Larga vida, Madre Rusia Y no creo que pueda ser 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 Mis muertos, la libertad Madre patria, luchabas por ti Dispuesta a morir Larga vida, Madre Rusia No creo que pueda ser